La verdad es súper difícil agarrar un solo problema, porque son demasiados. Tenemos problemas de comedores, tenemos problemas de universidades públicas que hay que pagar para ver clases, tenemos problemas de que aunque seas una universidad privada sufres de inseguridad, porque por más buena que sea la universidad, la universidad se ubica dentro de Venezuela y Venezuela es uno de los países más inseguros del mundo. Desafortunadamente, esa es la realidad que hoy vivimos, y así como ellos hay demasiados problemas más. Existen universidades que tienen más de 10 años sin haber elecciones, todo por incluso algunas intervenciones, donde no tienen representación estudiantil, donde no tienen transporte, donde no tienen comedor, donde hay universidades donde tienen un hueco en el techo y es la única manera de ver clases, y esto es decepcionante y deplorable. Y el Ejecutivo no ha hecho nada al respecto. Cómo no, muchísimas gracias.